La seguridad del PEI presenta La operación segura de vehículos de servicio implica Hacer una inspección visual de los vehículos antes de su uso diario Revisar los niveles de fluidos y el aire de las llantas a diario Mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas inspeccionándolo con regularidad Reportar adecuadamente los defectos mecánicos, los riesgos de seguridad y las reparaciones necesarias Permitir que solo conductores con licencia y autorizados operen el vehículo Operar todos los vehículos de conformidad con las normas de tránsito nacionales, estatales y locales Utilizar el cinturón de seguridad en todo momento Manejar a las velocidades aptas para las condiciones del vehículo, la superficie de la vía, el tráfico y el clima Mantener y cargar un extintor contra incendio en el vehículo Accionar el freno de mano cuando el vehículo no esté en uso Poner combustible al vehículo con el motor apagado Verificar que la señal audible de reversa esté funcionando Obtener los permisos necesarios para transportar cargas extra-anchas, extra-altas y extra-pesadas Retirar la gravilla o residuos de la plataforma trasera antes de salir del área de trabajo y acceder a la vía pública Revisar dos veces la conexión del remolque antes de mover el vehículo Revisar que no haya cables o obstrucciones encima del vehículo antes de operar el brazo de la grúa o la tolva No intente operar el vehículo cuando esté bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas No opere el vehículo con la puerta abierta No salga del vehículo mientras el motor esté en marcha No fume ni permita fumar cerca de un vehículo mientras se le está abasteciendo combustible No exceda la capacidad de peso que soporta el vehículo sobrecargándolo No viaje ni permita a pasajeros viajar en la parte de afuera del vehículo No deje herramientas o equipos sueltos en los gabinetes No mueva un camión grúa con el brazo extendido No conduzca un vehículo inseguro No mueva una volqueta con la tolva elevada Gracias por vernos Estas recomendaciones de seguridad han sido traídas a usted por el PEI Petroleum Equipment Institute Para conocer más recomendaciones y recursos de seguridad visite www.pei.org barra inclinada safety